Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 27 de julio la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Cristóbal. San Cristóbal nace en el siglo III. Cristóbal significa el portador de Cristo. Cuenta la tradición que un día fue a cruzar un río y vio a un niño, lo tomó en sus brazos para ayudarle a cruzar. A mitad del río su peso se hace insoportable y solo a costa de enormes esfuerzos consigue llegar a la orilla. Y le pregunta, ¿Quién eres niño que me pesabas tanto que parecía que transportaba el mundo entero? Tienes razón, le dijo el niño, peso más que el mundo entero, pues soy el creador del mundo. Yo soy Cristo. Me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarás Cristóbal, el portador de Cristo. A cualquiera que ayudes a pasar el río, me ayudas a mí. Cristóbal fue bautizado en Antioquía. Se dirigió sin demora a predicar a Alicia y a Samos. Allí fue encarcelado por el rey Dagón, que estaba a las órdenes del emperador Decio. Resistió a los halagos de Dagón para que se retratara. Dagón le envió dos cortesanas, Niceta y Aquilina, para seducirlo. Pero fueron ganadas por Cristóbal para Cristo y murieron mártires. Después de varios intentos de tortura, ordenó degollarlo. Según Gualterio de Espira, la nación siria y el mismo Dagón se convirtieron a Cristo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda por la intercesión de San Cristóbal encontrar el verdadero camino que nos lleva a la vida eterna y así gozar en el cielo de su presencia por siempre. Y no lo olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.